Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2 para nuestra jornada partida Don Storm Spirit, oh yeah baby A ver que tal se nos da, vamos al mid lane a ver si nos dejan Nos enfrentaremos seguramente a un sniper Así que tenemos dos opciones, nos ponemos muy agresivos en un inicio O bien intentamos ser pasivos y jugar con calma No me voy a subir nada de momento Voy a coger Tango Y bálsamo curativo Y me voy a ir al mid lane, estamos estrenando ratón nuevo A ver que tal se nos da con el Como ya escucháis el click es diferente No se si lo estáis escuchando bien Se oye el PC de fondo tío Puta mierda de... Tengo que cambiarle la... La fuente esta de... De... ¿Cómo se llama? La fuente de alimentación no es, es la... La refrigeración del... Del procesador A ver, espera un segundito Así se ve todavía más Ok, ok, lo bajo un poquito Ricky ha dicho, está en la back Pues bueno, Tini se ha reconectado Cuidadito con Tini porque Tini es un héroe muy fuerte Cuando dice Skyward Mage Hay dos frases que son super mega ultra largas De esas que dices Oh my fucking god Vale, pues vamos a empezar A ver si podemos Coger El... La runeta No le he podido No le he podido denegar la runa Lástima Vale, pues voy totalmente perdido Con lo que viene siendo el ratón Pues tiene botones Yo no voy a ir hacia allá Paso de perder el tiempo Empezaremos a farmear Que es de lo que se trata ahora mismo Intentaremos farmear lo mejor posible A ver si lo podemos... Oh, Tini mid Perfecto Ah, hay más de un héroe mid Bueno Vale, bien Yo lo jarrasearé todo lo que pueda Ya que, bueno Soy de rango y él es melee Entonces, pues Puedo permitírmelo El jarrasearle un poquito Perfecto Ya tenemos la botella Pero no tenemos courier Vale Vale, otro... Otro hit Aquí For the body Intentaré que nos acerquen los cribs Epa Epa, lo perdí Vale Vale, voy a comprar el courier Ya que no lo va a comprar nadie Si no ¡Lol! He tirado la botella ¡Lol! ¡Me matan! ¡Uh! ¿Quién es ese héroe? ¡Dévil! Voy a bajar tranquilamente Sacamos el courier Cogemos la botella tranquilamente Que vamos bastante bien de farm Voy a sacar las botillas también Cuando pueda Y voy a ir directo a la orchid Para poder matar a ese timmy rápidamente Para no tener problemas Con ese silencio Que tiene tan molesto Ay, perdón Silencio stun Ese stun que tiene Que es muy, muy, muy molesto Sobre todo a la hora de... De lo que viene siendo... Cuando lo vas a atacar Vale, vamos para allá Vale, pues La primera habilidad Siempre que tiras Cuando sales de base No cuesta mana Ahí estamos Perfecto Vamos a denegar este Vale, pues no lo denegamos Ok Supongo que será una ilusión Lol Pues no es una ilusión Yo que creía Con toda la ilusión del mundo Digo, esto es una ilusión Este tío No No lo vamos a poder matar Nos ha regalado una kill By the face Bueno, está bien Yo no me voy a quejar Me ha regalado una kill Soy un storm spirit Cuantas más kills Más divertido es esto Tengo que conseguir 8 kills Ya llevo una Así que venga Vamos a por ello Como diría El señor serpiente Y el señor None de Ghost Voy a poseer yo Jarras aquí del bueno Me ha parecido ver a Al señor de las piedras Ahí estamos Pierdo este Pero tú te vas Con dos last hits míos Ya tengo la doble ¿Lo podríamos matar? Vale Voy a poner runita A ver si está Un minuto Voy tarde Pero bueno No pasa nada Voy a echarme Voy a comerme los tanguitos Lo mal Lo bueno que tiene Es que Tini se queda Sin maná Lanzando dos habilidades LOL I'm dead Bueno ¿Tú te vienes conmigo? No El team no ha dicho Absolutamente nada Tampoco me he fijado En el mapa Estaba concentrado Farmeando Y la verdad es que Estaba bastante atrás Pero bueno No he podido con ello No pasa nada Gente Estas cosas pasan Voy a pasar de ir A por la Orchid Y voy a ir directamente A por la Bluestone Que me va a servir más Seguramente Y me va a hacer más falta Vale Este tío es nivel 4 Y es nivel 6 ya Lo bueno es que Tengo ya La ultimate Y este tío Poco podrá hacer ya Contra nosotros Vale El Tini ya Contra el Tini Y si que no podemos Hacer mucha cosa Nosotros ya Porque como nos tiene Un stun y una de doble Nos quita más De la mitad De la vida Pero bueno Lo que si que podemos hacer Es seguirle Jarraseando Que es gratis Que no cuesta Mana Epa Lo perdimos Bueno La Bluestone Es bastante cara Para el inicio Pero bueno Yo creo que vale la pena Es bastante rentable A la hora de De darte ese Mana muy rico Que viene muy muy bien Venga Te vas con dos Con dos hits En la espaldiña Madre mía Como está este tío Te vas calentito A casa compadre Vas a tener que tirar De botella Hasta que se te acabe Ok Tenemos esto por aquí Vamos a traerlo Vamos a traerlo He dicho Ok Vamos a traerlo Con todo Vale Voy a subirme Otro puntito La Q Vale No veo a Tini No veo Las piedrecitas Vale Y me traes esto Y no me traes lo otro Será perro el tío Este curry Hay que hacerlo Trabajar un poquito más No No es bueno eso Vale Mira Me trae al de las piedras Que está aquí Bueno Se va a casa calentito También El de las piedras Vale Ven con papito La recetica rica Pierdo la Eso Vale Bueno Pues tengo una nina De midlane Bastante tranquila De momento Ahí estamos Ese orito Rico Rico Y enseguida Me va a llegar Lo que viene siendo La soul ring Missing middle Ahí tenemos esa soul ring Muy rica Si señor Vale Van a asaltarme Seguramente Hala A casa Compadre Pues 140 de oro Que nos llevamos Para la saca Falta Tini Vale Con cuidadito Que no No tengo mucho Marad Vale Bien Vale Voy a ponerme Un arbolito El pesado Este ya vuelve A estar aquí Otra vez Con cuidadito Que como nos tiran Las piedras Y nos salte Y nos salte Tini Y la liamos Parda Tini Is missing Así que gente Cuida y cop Ok Yo me voy a farmear Atrás Siempre que se pueda Si estáis presionados O lo que sea Intentar Farmear desde atrás Todo lo que se pueda Si no se puede Pues no se puede Porque hay veces Es que no se puede Atrás compadre Vale No hay runa La ha cogido El señor Tini Do not move Voy a matarle El creep Bueno Pues ya no mata El Ok Vamos a empujar Esta línea Y vamos a tirar Torre Ahí estamos Voy a subir El courier Que si no lo subo Yo Aquí no lo sube Nadie Vale Madre mía La torre Lo que le ha quedado No tengo nada Me muero Bueno No pasa nada Este Viper Está dominando Así que está bien Lo va a silenciar Pero bueno Lo mata Lo mata bien Si Doble Del viper Es worth Es totalmente worth Totally worth Sniper Sigue farmeando Tiene botilla Solo Así que no me preocupa Del todo Que tiene el otro Que lo acompañaba No lo he visto No lo he podido ver Este es aspirado Dos de vida Bueno Pues yo voy a seguir En el mid lane Voy a seguir empujando Un poquito Ahí estamos Este es el que quería ver Yo No tiene mano de midas Por lo tanto Tampoco me preocupa Minuto 11 Ya la debería tener Si fuera buen farmeador Ya la tendría que tener Han matado al skyward mage Y al sniper Le ha dado bastante oro Asombrosa Bueno Lo que tenemos que hacer En esta partida Es no federar a sniper Y a lifestealer Si federamos A uno de esos dos Esto Puede pintar Muy crudo Vale Nos fuimos Un puntito A la E Epa Lo perdimos No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahí me han pillado Infraganti Y no me he podido Ni saltar Porque a la que saltara Con la ultimate La ultimate Del bloodseeker Me iba a reventar La boca Porque me ha tirado La ultimate El Tini ha tirado Al Al earth Y bueno Me han matado No han tenido La prisionería Por aquí No Bueno Ok Esta vez voy a ir Con más cuidado No voy a arriesgar Este se muere Lo le he usado A la Sun Ring Sin querer Miss click Vale Voy para arriba Que no nos interesa Que nos roten Bien Nos están haciendo La de Five Mandoto A ver si podemos Contrarrestarlo Porque dos Contra cinco No creo que podamos Hacer mucho A ver Cuidado Ok Claro Para ti Compadre Vale Vámonos a ir Vale Hemos matado a uno Nos retiramos Tranquilamente O no Venga Venga Lo último Los hit Ahí estamos Tres kills Muy ricas Sí señor Vale Vamos a por la Por esto de aquí Vale Chicos Lo que os dije No hay huevos Mañana intentaré Tenerlo Estoy Haciendo Operaciones matemáticas Para ver Como cojones Puedo poner la cámara El iPhone Lo que tenga que ser Para No necesitar Aguantar la cámara Con las manos Bueno Bueno Nada Vamos a Detener Esa búsqueda Bueno Si nos la das Por aquí Bueno Tiene ultimate Pero como lo silencian Está muerto Ah vale No No la afecta Ok ok Está bien Está bien Estoy cometiendo Muchos errores Pero bueno El beeper Va muy muy fit Y bueno Allí se pueden llevar La cuadra Si quieren Ese tío Está recibiendo Mucho daño Y ha gastado La ultimate Ese tío Está muerto Este también Olé Olé Encima lo tira aquí Para que lo pueda matar Claro Y he vuelto A usar la Sound Ring Sin querer No estoy acostumbrado Todavía al ratón Tengo que acostumbrarme God damn Vamos a empuchear Que es lo que tenemos Que es lo que tenemos Que tenemos que hacer Ahora mismo Para acabar la partida No era lo que Tenía pensado Quería hacerme Primero la otra Pero no sé Por qué me ha comprado Esta Me he equivocado He comprado esta Quería esperarme A coger esta Más que nada Pues para no hacer Las botas Vale Con mi ultimate No me afecta Su ultimate Vale Perfecto Yo eso no lo sabía Bueno Ya sé algo nuevo Vale Voy a tomarme otro Traguito ¿Por qué huyes? No corras Vamos a por él Matémosle Vaya rancios De la verno Nadie lo quiere matar Pues nada Me voy hacia arriba Vamos a empuchear La torre de arriba A ver si la tiramos De una santa vez Lol Y este no me lo cargo Vale Bien Bien Hemos empezado un poco mal Más que nada Porque nos han pillado Varias veces Y no sabía lo de la ult Y el bloodcheeker Pensaba que Que te ha afectado Madre mía Está a través de vida Este tío Ah Vale Lo tiene el Skywars Vale Perfecto A ver si nos sacamos ya De una santa vez La Blurstone Que ya la deberíamos tener Hace mil años Pero Vale Eso ya lo tenemos comprado Lo único que lo tendremos Que desagrupar Cuando lo Cuando lo tengamos Double Lounge Que rico Sería Eso en mis manos Vale Voy a usar La Soul Ring Lol Lol Me está dando a mi Casi la La Gold La Skid Vamos a por más 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 Por favor Es una canción De Ramstein No sé si lo sabíais Lol Nice Vale Vale Voy a traer el Courier Vale Y ahora pirate a casa Vale Voy a desmontarlos Voy a coger primero esto Y luego esto Voy a tomarme esto Y me voy a ir tranquilamente A casita Y ahora vamos hacia Hacia el botlane A ayudar a este compadre De aquí Parece que lo está pasando mal No sé si serán Rositos Supongo que sí Lo más seguro Que tiene el Viper Ya Viper Viperino Vale Vale Epa Mierda Flareado Perfecto Pues se ha dividido El oro Ya me está bien A mi Vale Pegando con él Nos recuperamos vida Si estamos a su lado Así que vamos a pegar Bloodstone Ven con papá Y ahí estamos Oh yeah baby 24-9 Esto va a ser un GG Como en la catedral Yo creo Vale Vamos a correr una A ver si hay Voy a tomarme El último shot El último trago A ver si nos dejan Algo de Una runita De recompensa Que rico papi No loco Eso no va así Ok Ok vamos a seguir Ok vamos a seguir farmeando Tranquilamente Y Podríamos ir a por el Daegon En estos celos Va muy bien el Daegon Sobre todo para Sniper Y esas cositas Esto está muy ganado Esto está muy ganado ya Ok pues nada No formemos ninguno De esa wave No pasa nada No pasa nada Gente Vamos a tirar esto ya Que ya toca Yo creo que si que la tiramos Con esta wave Si no pues Tendremos que esperar otra Claro Ahí estamos Y este Me lo llevo también Venga Tiene el No tiene el El último Vale Me voy No pasa nada Gente Me voy Yo creo que eso ha sido Worse por nuestra parte Hemos tirado barracas Y todo Ha sido bastante Bastante Worse Pues bueno Esta vez nos han hecho el carrito Bueno Yo no me voy a cajar Tópame Ese te lo puedes quedar Uff El courier Que ha estado ahí A puntito De morir Lol Yo me estoy dejando El Daegon Sin las botas Bueno Las botas son irrelevantes Tini 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 Es mucho Tini Tini Con el Daegon Con el Daegon Ya podemos choricear Bien Chino Un chino Nunca No es posible esto Vale Tengo que conseguir 8 Creo que eran Si 8 Pues a ver si lo conseguimos Con el Daegon Se puede Vale Vale Voy por el Ese Daegon Rico 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 Vale Botón 2 Ok Si no me equivoco Este de aquí arriba Ok Si Claro Claro Lol Tini 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 Otro lado De lo lindo Ahí LOL, dejadme alguna, cabrones nooo, me falta maná pues no voy a dejar de acabar el compendium, cabrones tengo pasta para el Daigo en level 2, 3 y 4 creo ah pues no solo para uno, Optane, creía que tenía más pasta tío esto no puede ser claro me voy LOL LOL, LOL, LOL bueno, he matado a 4, a ver si matamos a 8 por lo menos y completamos el compendium antes de acabar uy, tengo las mayóculos activadas hace ya mil días bueno uy, un sniper que rico que rico papi podríamos habernos tirado por él cabrones, dejadme algo migmog mola el migmog que hace, mola, mola mucho a ver si no he rejado nada tío, pues madre mía voy muy seco no me han dejado ninguna Pues nada, vamos a colgar ya Pues sí, sí, Free Elo Bastante, bastante Bastante hardcore, la verdad No hemos hecho muy buena partida Pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien Dentro de la que ha habido Es un Elo un poco caótico, siempre lo he dicho Bueno, hemos conseguido Cinco monedas No lo puedo conseguir Supongo que eran Que eran rositos o chinos Nadie ha hablado en la partida, en toda la partida Cosa muy rara Oh damn, moneditas aquí for the body Lol, es que tienen 700 Y algunos que menos de 700 Lol, es que con 700 que sí da Yo tengo 1500, lol No sé por qué me han empajado con esta gente Pero bueno Lol Es una clasificatoria, loco Bueno chicos, pues yo me voy a caer por aquí Así que nada, chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a 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 like